Música Música ¡Gracias! ok there ya, thats one, right? yeah yeah, thank you where are ya doing? nice, mat one more what's up? we're all together nice we got free tacos for you guys how's your doing? how are ya? good, couple more i'll grab one, the last one i hope you guys weren't waiting too long out there No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de todos los chicos, que es realmente genial. Unos equipos, así que fue genial. Sí, como dije, todo el mundo está smiling, así que es un buen día. Todo el mundo está feliz para venir aquí y verlo. Sí, fue divertido. ¿Has visto en todo el Chauhé? ¿Has visto en todo el chauhé? Sí, el chauhé tiene un chauhé. Sí, es un chauhé. No hay problema. ¿Has visto aquí? Ha visto en todo el chauhé. Tengo un chauhé de trabajo en la mesa. ¿Has visto algo más difícil? No estoy muy bien a la ropa de la ropa de la ropa de la ropa. No es muy bien a la ropa de la ropa de la ropa. ¿Has visto un poco de tiempo para la ropa de la ropa de la ropa de la ropa? Sí, yo creo que trabajando en la ropa de la ropa de la ropa de la ropa. No sé si lo haces aquí o no. Así que estés bien, como en la comunidad y ver a la gente en la persona. Puede estar bien a la ropa de la ropa. Sí, estoy listo para ir. Y ya está, ya está, ya está.